Vamos a quedarnos con la localidad Tandino, se lo adelantamos al inicio de esta jornada de ex sábado se va a llevar desde las 9 de la mañana distintos controles como diabetes, hipertensión en donde también por supuesto se va a estar realizando la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina ya hay más de 100 personas que están inscritas pero invitan por supuesto a aquellos que quieran que pueden acercarse hablamos con la directora del Sanco Local, María del Carmen Díaz nos cuenta más detalles de esta actividad pero principalmente también haciendo hincapié en las vacunas de que nuestros niños son los que más flojitos están en cuanto a las vacunas de calendario por eso es importante de que nos acerquemos con nuestros pequeños a colocarles todas las vacunas del calendario y esto no es solamente en Andino sino que pasa en todas las localidades pero bueno puntualmente hablando de Andino haciendo hincapié principal en eso en que los chicos, los papás lleven a los niños a vacunarse el 15 de julio porque se postergó, viste que hubo anteriormente ya estaba programada la campaña porque nosotros tenemos muchos pacientitos crónicos, diabéticos, hipertensos tenemos una médica especialista en obesidad y en diabetes que ella le hace el seguimiento y bueno una vez por año como no tenemos hostalmólogos acá en Andino hacemos este tipo de campaña para llevar un control estaba programada para junio y se suspendió por el hecho que hubo paro no le permitían a los profesionales ingresar a Andino bueno, se logró volver a coordinar y bueno para este sábado estamos haciendo la campaña justamente es para los pies diabéticos que ese es el problema que tienen la mayoría de los diabéticos y justamente la profesional le va a enseñar cómo tiene que controlarse y justamente el control hostalmológico a eso le sumamos fiebre hemorrágica ya que pensamos que va a venir bastante caudal en aquel momento teníamos 100 pacientes anotados en este momento como se suspendió están próximas las elecciones pero es el único día que pudimos lograr coordinar para que vuelva y fiebre hemorrágica es muy importante porque estamos teniendo casos de fiebre hemorrágica viste que tenemos los puertos acá y el pasaje de los camiones, del cereal todo es un combo bueno, esperemos tener muy buena campaña ¿hay algún límite de edad para que la gente pueda venir o puede venir cualquiera? el límite de edad para fiebre hemorrágica es de 15 a 64 años, 11 meses y 29 días ese es el límite que tenemos obviamente se han visto casos de niños de fiebre hemorrágica por eso hacemos tanto la prevención porque es muy difícil conseguir el plasma el paciente requiere a lo mejor 6 H de plasma y un paciente que ha adquirido la enfermedad puede donar nada más que 2 H por año entonces es muy difícil conseguirlo por eso le pedimos tanto a la población que se vacune es una vez en la vida y es suficiente esa vacuna para toda su vida en cuanto a hostalmología sí, también tenemos un margen de 15 años para arriba y es para toda la población en sí mayormente para los que tienen una patología como los diabéticos, los hipertensos pero puede concurrir cualquier paciente que quiera o persona que quiera venir mayor es de 15 años ¿y eso tiene alguna inscripción previa? ¿pueden acercarse ese mismo día sin haberse inscrito? en la anterior habíamos hecho inscripciones teníamos 100 llamando por teléfono pero esta vez dijimos que a demanda y por orden de llegada y mirá, está bastante complicado que se acerquen a hacer la antigripal a las mamás por favor que lo traigan a los niños menores de 2 años a hacer su vacuna el adulto mayor ha concurrido bastante hacerse las vacunas son los que más cumplen en ese sentido y le pedimos justamente a los diabéticos que se acerquen a vacunarse en cuanto al calendario con el tema de la pandemia las coberturas están muy bajas pero a nivel nacional estamos saliendo a buscar a los pacientitos mayormente a los que están en riesgo a buscarlos a su domicilio para que se vacunen que nos tengan paciencia si le golpeamos su puerta y le decimos que su niño no está vacunado es para protegerle no para controlarlos pero es para realmente llevar un control en cuanto a eso también en cuanto a enfermedades respiratorias muchísimas hemos tenido la pediatra ella viene dos veces por semana nuestra pediatra viene lunes y miércoles mañana y tarde hemos tenido más de 60 niños en estos días y se han dividido un poquito los más grandes con el médico clínico porque no se da abasto obviamente la pediatra sale de vacaciones esta semana se está pidiendo al ministerio que nos manden un profesional como emergencia por la cantidad de niños que hay bueno todavía estoy esperando hasta hoy que tener la respuesta pero asimismo la comuna nos va a pagar un pediatra una vez por semana para seguir el control de los niños enfermos así que bueno estamos diagramando a ver si podemos coordinar los miércoles conseguir un pediatra que es muy difícil también en esta época no hay no sé si vos escuchaste a nivel nacional que dicen que pediatras no se consiguen que es muy difícil bueno pero esperemos conseguir para este miércoles que empieza a atender a nuestros niños de Andino que son muchos tenemos como 400 niños así que bueno vamos a intentar conseguir el pediatra recordamos horarios y día de esta campaña se va a estar realizando empezamos a las 9 y media hasta las 17 horas le pedimos que concurra que es importante porque también el hecho de que se puedan hacer sus anteojos también viste que acá no tenemos óptico y no tenemos tenemos que recurrir hasta San Lorenzo o hacer Odino bueno a lo mejor nos facilitan este grupo para poder hacer traer sus marcos y hacerle sus cristales ¡Gracias!